Es ya 25 de febrero de este año 2021, un año que ha comenzado difícil, un año que de verdad ha sido preocupante, un año que ha sido en todos, pero en todos los sentidos, un año crítico, difícil, complicado y preocupante en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud, con esta pandemia, con esta crisis sanitaria, que ha agudizado más aún la crisis financiera, esta crisis financiera que se ha venido arrastrando de años, luego de verdad, pues de décadas, y que en cada administración, en cada gobierno se agudiza luego más, en cada gobierno, en cada administración, se endeuda más a nuestro país, al Estado, a los diferentes Estados de la República y demás, incluso hasta municipios. Una crisis financiera, luego crítica. Son pocos, pocos los municipios de nuestro país, de los más de 2.000 municipios que hay en el territorio mexicano, que pues tienen finanzas sanas, que luego de recibir incluso un municipio endeudado, que ponen al corriente estas deudas y pues que tienen cero deuda. Y de verdad, pocos los municipios que tienen unas finanzas sanas. Contados, diría yo. Pero de allí, en lo general, una crisis seria, hablando financieramente. Y luego llega esta pandemia, este coronavirus, este el COVID-19, y se agudiza más. Todavía se agudiza más porque usted lo conoce, usted sabe que se cierran negocios, se tiene que cerrar el comercio, tiene que cerrarse por allí, pues estas fuentes de empleo, horarios, nada más, ciertos horarios pueden trabajar, y ciertos días, en algunos casos, esto de acuerdo a la estrategia que lleva a cabo, los gobiernos de cada municipio o cada estado, dependiendo de lo complicado que se encuentra, que se vea que esté la situación de este enemigo mundial, el COVID-19, los contagios, los contagios. Así, es como se ha agudizado más, como se ha, por allí, pues, se ha puesto más difícil todavía la situación financiera en nuestro país, como usted lo escucha. Pero, además de ello, un tema que va también de la mano. Los políticos, los funcionarios, ¿sí?, se aprovechan de esta situación. El tema de corrupción es vigente, sigue vigente. Y los recursos que luego son destinados para el tema sanitario, para combatir a este COVID-19, en muchas, pero en muchas de las ocasiones, de verdad, desvían el recurso. Inflan lo que adquieren para combatir al COVID-19 y, créanme, que se llevan los recursos, de verdad. Y hemos visto como algún producto, parte de la infraestructura que luego se necesita para esto, la adquieren a cuatro, cinco o, sí, o más veces de su valor. Cuatro o cinco veces más de su valor real, cualquier cosa. Y esto es por el tema de corrupción, por llevarse la tajada. Y más en estos momentos que, en el que se vive, pues estamos viviendo un proceso electoral. Quince estados de la República van a tener elecciones para gobernador, para diputados locales y diputados federales, y por supuesto, muchos de ellos también presidentes municipales. En todo el país, para diputados federales. Entonces, así, como usted lo escucha, habrá elecciones y, pues todos tratan de llevar agua a su molino, sin importarle, repito, el momento, sin importarle la situación. Ellos, así, desvían, se roban, se llevan el dinero, los dineros, los recursos destinados para el tema sanitario. No les interesa, no les importa nada. La corrupción sigue vigente. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los intentos por querer combatirla, esto no para. No para. Y no para. Pero, en fin, así las cosas, triste y lamentablemente, en nuestro país. La corrupción es el cáncer que causa toda esta situación, luego, económica. Todas estas, estos problemas, luego, de seguridad. Y se lo digo de verdad, porque el tema de la inseguridad se debe, precisamente, a la corrupción. Si no hubiera corrupción, créame, lo he dicho y lo repito y lo diré siempre. Si no hubiera corrupción, las autoridades harían lo correspondiente. Si no hubiera corrupción, las autoridades combatirían a la delincuencia. Jamás superará, sí, lo superarán los grupos criminales, los grupos delincuenciales, a la infraestructura de un gobierno. Nunca. A lo mejor de un municipio, de los municipios. Pero, al de un gobierno estatal, al de el gobierno federal, jamás, jamás, de verdad. Y, sin embargo, este tema es un problema serio que se vive en México, que se vive en nuestro país. Pero más en aquellos estados, precisamente, donde se practica más la corrupción. Son estados que ocupan luego los primeros lugares, como es el caso del estado de Michoacán. Un estado donde vemos una crisis en este tema seria y preocupante. El tema de seguridad por los suelos. No hay estrategia. Pero, además, además de ello, se calla. No se habla. Se dice que no es cierto. Que no pasa nada. Que todo está bien. Que los grupos de autodefensas, el pueblo, cuando luego se ha manifestado en estas últimas fechas, en el estado de Michoacán, en la región de Citácuaro, por el lado de Ario de Rosales, Santa Clara del Cobre y estos otros municipios, hablando de gente del pueblo, hablando de gente que sí, se levanta en armas luego del hartazgo y del olvido del propio gobierno. De verdad. No me refiero a la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Allá controlan y operan. Allá tienen el control absoluto los grupos criminales. Me refiero a estas otras regiones donde al pueblo se le ha olvidado. O sea, el gobierno ni siquiera voltea a verlos. Allí es donde luego a estas personas, el gobernador o el gobierno del estado de Michoacán, en este caso particular, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, los ha llamado criminales. Los ha llamado delincuentes. Y créame, de verdad, que hemos estado con ellos. Hemos estado en estos sitios, en estos lugares. Y es gente del pueblo, gente trabajadora, gente campesina, agricultor, agricultores. De verdad. Que lo único que hacen es cuidar de sus bosques. Lo único que hacen es cuidar de su patrimonio. Lo único que hacen es cuidar de la integridad de sus familias. De verdad. Y en estos lugares, en estos pueblos como Sitácuaro, este municipio que adoptó como suyo Silvano Aureoles Conejo, el actual gobernador del estado de Michoacán, querido Vitorio, no se ven armas de alto poder. No se ven armas como las que se notan, se ven en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, como son los cuernos de Chivo, los AR-15, los Barret, esta arma letal, calibre 50, que penetra cualquier tipo de blindaje e incluso con un alcance de 2 kilómetros, el Barret. Estas armas se ven de manera numerosa allá en esta región de Tierra Caliente, en estos grupos que dicen, se dicen ser autodefensas. Sí, en las barricadas que luego vemos allá en la región de Tierra Caliente, donde utilizan a mujeres incluso embarazadas para, pues, la foto de los medios de comunicación. Muchos de los medios de comunicación, lamentablemente, pues, luego, pues, financiados, pagados, para que la información sea de acorde a lo que ellos digan, lo que los criminales quieren. Así como usted lo escucha. Y es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. En la región de Zitácuaro se ven escopetas, en la región de Zitácuaro se ven armas caseras, armas donde, créanme, no vemos en absoluto estas armas de alto poder. Lo que tampoco se ve en esta región de Zitácuaro, en este municipio que adoptó Silvano Orioles Conejo como de él, son los vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos. Y estos, sí se ven en la región de Tierra Caliente, allá en el municipio, en estos municipios que controlan estos grupos criminales, Cárteles Unidos, y por otro lado, Cártel Jalisco Nueva Generación. Allá sí se ven todas estas armas que les estoy mencionando, todas esas armas de alto poder, desde el cuerno de chivo, el R-15, y otras armas en ese sentido, como los Barrett, el calibre 50, que le vuelvo a repetir, de penetración de hasta dos kilómetros a cualquier tipo y calibre de blindaje. Así, así, como usted lo escucha, y operando y controlando los grupos criminales, identificados y ubicados, por supuesto, pero que el propio gobierno no hace nada en lo absoluto, sino todo lo contrario, son luego aliados de estos criminales. Y lo hemos escuchado constantemente de los propios habitantes. En este estudio hemos escuchado constantemente testimonios de cómo las autoridades acompañan a estos grupos criminales. Sí, los acompañan para ir a combatir al enemigo. Como usted lo escucha, triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Una realidad que se vive en este estado, en el estado de Michoacán, y en gran parte de nuestro país, pero en particular en este estado, que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Es triste y lamentable, pero una realidad. Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro corresponsal, el corresponsal allá en Sitaco, Michoacán, en el oriente, precisamente en este municipio adoptado por Silvano Abuelos Conejo, y nuestra solidaridad y apoyo. Luego de que estamos haciendo trabajos de investigación y dando a conocer precisamente esta realidad en aquella región, ha sido amenazado. Ha sido amenazado, hablan de que lo quieren atentar contra él y demás. Incluso el quien comenzó por allí a tratar de intimidarlo es el propio fiscal regional de aquel lugar. Él ya le mandó citatorios y demás, que también a su servidor nos mandó por allí un citatorio. Eso a mí me da risa y de verdad me río, porque el querer violentar los derechos de, pues, tenemos, derechos de ciudadanos, como es uno de ellos, el de la libertad de expresión, jamás permitiré en lo absoluto que se violenten. Como han intentado diputados, hasta el propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Abuelos Conejo, policías y medio mundo. Créeme, el fiscal de Zitácuaro se ha equivocado. El fiscal de Zitácuaro, a pesar de que es autoridad para procurar o el tema de justicia, pues, se equivoca el señor. Pero, en fin, nuestra solidaridad para nuestro corresponsal. Esperemos que todo esté bien y que no se atrevan, no se atrevan a tocarlo, porque responsabilizamos, por supuesto, al gobierno de Silvano Aureoles Conejo y responsabilizamos, desde luego, también al fiscal regional de Zitácuaro, Michoacán, quien ha sido señalado de tener contubernio, de estar, sí, por allí, con un grupo criminal, de ser aliado de un grupo criminal. Malidicho en público, y ahí está. Están los videos en 90 grados. Ahí los puede ver, cómo lo señalan los propios habitantes de aquel lugar, donde los quiere obligar a que formen parte de este, un grupo criminal. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Señalado incluso por secuestro. Tiene carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, por secuestro, este fiscal regional de Zitácuaro, Michoacán. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido para el portal.